En días pasados, este hecho de que Morena va a tener la mayoría calificada en el Congreso y prácticamente también en el Senado, donde faltarían tres, pero que seguramente los van a conseguir fácil, esto ha provocado en los mercados financieros en la Bolsa nerviosismo ante la idea de que se iba a usar de manera irresponsable y de que iban a aprobar reformas que quizás lesionaran al gran capital. ¿Qué podrían decir sobre eso? Porque de hecho también hay reformas importantes que el Congreso tiene que sacar para que siga adelante el proyecto. Le voy a pedir a Gerardo, él quiere dar respuesta a esto, Andrea. Sí, frente al tema de la Casa de Bolsa, de inmediato nuestra compañera Claudia C. Mampardo ratificó al secretario de Hacienda, la autonomía del Banco de México. Son cosas que en campaña se dijeron y que se van a seguir manteniendo. Y tampoco hay engaño cuando se dijo que habrá reformas muy importantes al marco constitucional y que se necesitan para el Plan C. Empezaremos con la del Poder Judicial. Indiscutiblemente esa reforma se vaya a cabo, la reforma energética, la reforma electoral, sólo por mencionar algunas. Yo creo que esto le va a dar todavía más garantías a la inversión tanto nacional como extranjera, porque el marco legal, acá no hay moches, no hay corrupción, no hay componendas, las reglas están establecidas y se establecerán con mayor claridad en el marco constitucional y en las leyes secundarias que fuera necesario precisarlo. Entonces, no veo yo ningún problema. Le va a ir muy bien a todos los… como con el compañero presidente, a todos los sectores económicos les ha ido extraordinariamente bien, particularmente a los sectores más poderosos económicamente, a los sectores financieros. Lo único es que vamos a continuar con separar al poder económico y al poder político. En México manda el pueblo de México, el pueblo de México emitió un mandato, nos sentimos muy honrados, es un compromiso muy grande y vamos a cumplir. La compañera Claudia C. Mampardo cumplirá todos los compromisos de campaña y esos compromisos están dentro de las cosas que estoy planteando. Perdón, en lo que se refiere a la reforma judicial, ¿habría la intención de desmantelar la actual corte, como lo hizo alguna vez Cedillo o simplemente es la reforma que ha planteado? Vamos a ver, ya en los próximos días los senadores y diputados electos hablarán con la doctora Claudia C. Mampard y tomarán decisiones, todavía nos faltan unos días. Vamos a esperar que califiquen la elección de diputados y senadores, pero seguramente la doctora Claudia C. Mampard en su agenda tiene prioridades y así lo vamos a hacer y a entender. Gracias. 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 Gracias.